Una vez mi padre fue a una subasta ahí y entró un carro en una grúa no servía tenía, no sé qué, tenía descompuesta la transmisión, no sé qué y lo compró, se le hizo buen precio y lo compró cuando fue a recogerlo, pues le entregaron el carro no, yo no compro ese carro, cómo no, pues usted compró ese carro en tanto, no, no, yo compro el carro junto con una grúa muy bonita enojadísimo, porque no le daba la grúa también Esta semana en gobierno, lunes 30 de mayo el gobernador Guillermo Padrés inició una semana más de trabajo al cumplir una cita para desayunar con Javier Gándara alcalde de Hermosillo Ambos mandatarios hablaron sobre obras, proyectos y recursos necesarios para transformar a Hermosillo Más apoyos para la capital sonorense en este 2011 año de la transformación Guaymas Sonora es la sede nacional para celebrar el Día de la Marina El presidente de México Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala llegaron a este puerto y fueron acompañados por el gobernador Guillermo Padrés su esposa Ivette y autoridades navales de México A bordo del buque de guerra Uzumacinta, el presidente encabezó la ceremonia de vocación de los marinos caídos en el cumplimiento de su deber Espectaculares demostraciones de capacidad y respuesta por parte de la Marina Mexicana se efectuaron posteriormente Después, la comitiva se trasladó al octavo batallón de infantería de la Marina donde los elementos cuentan con espacios para capacitación y entrenamiento Gracias a la coordinación y apoyo podemos presumir que en Sonora somos la frontera más segura y que nuestras cifras de homicidios relacionados al crimen organizado del 2010 al 2011 han logrado bajar hasta un 30% El gobernador Padrés entregó a alcaldes de municipios como Aribechi, Arispe, Nacosari de García, San Ignacio, Río Muerto y Santana entre otros puntos, maquinaria para trabajo en el campo Un nuevo modelo de gobierno es municipalista y está siempre listo a impulsar el desarrollo de todos los honorenses Gracias por ver el video